Hoy en Medellín le dijimos no a la reforma tributaria, no a la reforma electoral y política, no a la reforma a la salud que acaba las EPS, no a la reforma pensional que se roba la honra de los colombianos y no al alza de la gasolina. Más de 200 mil personas salimos hoy en Medellín a marchar en contra de las reformas regresivas y dictatoriales de Gustavo Petro. Marchamos en paz, todo salió tranquilo y todo estuvo normal, las calles quedaron limpias como las encontramos. A los periodistas y a las personas que fueron afectadas por las personas de la primera línea nos solidarizamos, le garantizamos que nosotros protegimos a todas las personas que estuvieron en la marcha. Si hubo algún accidente es culpa de los mismos petistas. Acabamos una jornada histórica, la marcha de hoy fue totalmente un éxito, la marcha de hoy le manda un mensaje directo al gobierno que hay millones de colombianos que no estamos de acuerdo con las reformas que esta administración propone, no estamos de acuerdo con reformas que van a acabar con lo que hemos construido, que van a poner en riesgo el futuro de nuestro país. Y también demostró esta marcha que sí se puede protestar de manera pacífica, de manera respetuosa, de buena manera, sin dañar ni un solo bien público o privado, sin matar a nadie, sin agredir a nadie, ni ofender a nadie. Esa es la buena gente colombiana que marchó el día de hoy mostrando su disgusto de todas las ideologías, inclusive yo creo que muchísimos petristas arrepentidos a lo que va del gobierno. Entonces, es un éxito esta marcha, creo que es un hito histórico, creo que marca la apertura de una vocería, por así decirlo, de la ciudadanía, también acompañado por muchos sectores políticos. Y creemos que esta marcha es la primera de muchas si este gobierno sigue en el camino que va. Entonces, esto no es una manifestación de un municipio donde hay tres personas inconformes, son 35 ciudades que hemos decidido organizarnos, que están compuestas por colombianos de a pie, por personas de todas las clases sociales, por personas de todos los tipos de profesiones. Esa vieja división que nos vendieron con el plebiscito del sí y el no, los buenos y los males, los amigos y los enemigos dejó de existir, así quieran tratar de venderla. Sin embargo, escuchamos a Gustavo Petro, amigos oyentes y también Fernando, tratando de llevarnos a ese mismo escenario y ponernos en la duda sobre la legitimidad de la marcha y también poniendo en duda las garantías para movilizarnos. Hace muy poco Gustavo Petro en Estados Unidos emitió unas declaraciones diciendo que la crítica es la guerra. Nosotros salimos a criticar las reformas, eso quiere decir que el presidente le está declarando la guerra a los ciudadanos, yo espero que no y por eso solicitamos tanto a los medios de comunicación nacionales como internacionales y la comunidad internacional que estén muy pendientes de lo que va a pasar hoy 26 de septiembre en las calles y por supuesto en toda esta semana porque nosotros hemos dicho claramente que trazamos una línea roja para que se retiren las reformas. Básicamente en eso estamos, Fernando, muy contentos con la exclusividad de la gente de querer salir en todas las ciudades que tenemos programadas, hay personas que incluso van a salir hasta enfrente de su casa, pueden manifestarse directamente, pueden caminar por los andenes. Claramente cada una de las ciudades que hemos leído, Fernando, tienen un oficio que se ha presentado a las autoridades porque nosotros sí hacemos las cosas en orden, nosotros sí respetamos la constitución y la ley y respetamos además íntegramente a la fuerza pública y lo que estamos diciendo es justamente eso, que tenemos un deber y una necesidad de honrar a la fuerza pública y reconocer su servicio y su sacrificio. De hecho emitimos ayer un comunicado diciendo que cada persona que vean ustedes miembro de la fuerza pública le agradezca por su servicio, eso es una campaña personal que estoy haciendo, Fernando, ahí va la cuñita que todos los colombianos empecemos a ser agradecidos con nuestra fuerza pública porque han entregado su vida completa a este país. Es eso, Fernando, te agradezco muchísimo, no sé si tienes alguna pregunta. Sí, nos confirmas, por favor, Pia, el horario, ¿es la misma hora en todas partes? ¿A qué horas es la marcha? Sí, señor, a las 10 de la mañana la gente puede llegar un poco antes para poder concentrarse, para poder entender los recorridos, pueden llegar unos 20 minutos antes, pero las movilizaciones arrancan a las 10 de la mañana. Igual pues le pedimos a los colombianos que lleguen lo más puntuales posibles para que podamos salir en buenos grupos y nos sintamos muy acompañados, que es tan importante en un día histórico como este en el que le estamos diciendo a Gustavo Petro que no aprobamos, que el constituyente primario no aprueba estas reformas. Sí, 10 de la mañana.